¿Qué es la mejor prevención? La doctora Muñoz nos ha dicho que la mejor prevención es evitar los causantes. Y evitar los causantes nos ha dicho que la gran mayoría de veces se trata o bien de medicamentos, o bien de alimentos, o bien del veneno de un insecto. Pero claro, para saber qué es, hay que hacer un estudio. ¿Quién hace el estudio diagnóstico? El alergólogo. Por eso es indispensable que todos los pacientes que hayan sufrido un episodio compatible con anafilaxia sea derivado un especialista en alergología porque es el que tiene el conocimiento para hacer el diagnóstico de esta patología. Punto fundamental para la prevención.